La elección de los miembros de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente venezolano Nicolás Maduro podría significar una crisis para los negocios petroleros con Estados Unidos. La elección fechada para el 30 de julio sigue adelante a pesar de las manifestaciones opositoras y de la advertencia hecha por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado lunes 17 de adoptar rápidas y fuertes medidas económicas si dicha elección se lleva a cabo. Los negocios de ambos países en materia petrolera contrastan con la retórica política. El pasado viernes 14 de julio Maduro aprobó un acuerdo de inversión por alrededor de 200 millones de dólares entre petróleos de Venezuela y la estadounidense Horizontal World Riding en materia de perforación de pozos. Otra firma estadounidense que participa desde hace 80 años en la industria petrolera venezolana es Halliburton. Además de esos negocios a nivel de empresas para estatales y privadas, se encuentra la venta de entre 0.7 a 0.8 millones de barriles diarios de Venezuela a Estados Unidos, es decir, alrededor del 40% de la extracción diaria del crudo venezolano. En ese marco, una de las medidas más severas de Washington a Caracas por la Asamblea Constituyente podría ser el embargo de las importaciones de crudo venezolano. Mientras tanto, este jueves desde las 6 horas, Venezuela entró en un paro nacional de 24 horas que será seguido de cerca por los observadores para evaluar el apoyo ciudadano a la oposición y su negativa a la Asamblea Constituyente. Notimex.